Desde septiembre del año pasado y es una serie de reportajes en donde se da cuenta que hay miles de toneladas, miles de miles de toneladas de anchoveta, que es el primer recurso que se pesca, la primera especie que se pesca aquí, la principal especie en el mar peruano. Estamos hablando de más de 300.000 toneladas de pesca, que es lo que equivale a lo que pesca en dos años Portugal. Esta cantidad no se está registrando oficialmente, estas 300.000 toneladas de pescado, lo que implica menos derechos de pesca que se cobra, que cobra el Estado. ¿Qué es lo que pasa? Las empresas pescan, digamos, una bolichera, un barco, o como se llame, pesca 100 toneladas, digamos. ¿Cuánto declara y cuánto es lo que la balanza le pesa? Sí, estas 300.000 toneladas de las que hablo es la diferencia entre la pesca que se declara y la pesca que se pesa. ¿Dónde se declara? Cuando una nave llega al muelle, reporta una cantidad de toneladas de anchoveta que pesca y eso se levanta en un acta de inspección, luego se traslada ese pescado a la balanza y resulta que a la hora que llega la balanza, oh sorpresa, hay menos, mucho menos. Pero de repente los pescados se revisaron al barco. Se evaporan, se evaporan. Pero lo que vemos son que son diferencias que superan el 10, 20, 30%, 40%. Claro, porque hay un margen que podría darse, ¿no? Incluso llegan al 50% en algunos casos. Por ejemplo, una nave puede llegar con 400 toneladas y de pronto en el peso se registra en la balanza 150 toneladas. ¿Qué pasó en el camino? En realidad... ¿Y quién fiscaliza? ¿Y quién es el órgano que debería comprobar que lo que te declaran es lo mismo que va a la balanza? ¿O no hay nadie? ¿Hay un vacío? Sí, hay inspectores, hay inspectores, hay dos empresas, Serper y SGS, que son contratadas por el Ministerio de la Producción y que son pagadas directamente por las fábricas harineras. O sea, ellos les pagan. Ellos les pagan directamente, no es que el Estado... Es verdad que en la selección de estas empresas participa el Ministerio de la Producción, es un comité de empresas donde también participa el Estado, está presidida la comisión por el Viceministerio de Pesquería, sin embargo son las empresas pesqueras las que directamente pagan a esta selección. Creo que tenemos unas infografías que vamos a pasar en la pantalla para ir ilustrando un poco el asunto. Ahí, no sé si nos podrías explicar, Milagros, de qué se trata esto. Sí, lo que ahí vemos es el ranking, ¿no? Siempre un poco para ilustrar quiénes son las empresas que encabezan, digamos, estas diferencias, las empresas que pescan y que no registran. Bueno, está encabezada por Exalmar. Ya. ¿Quiénes son las empresas? Exalmar, mira, son capitales peruanos. Está entre los miembros del directorio, está Cecilia Blume. Ah, no me digas que a Cecilia Blume no le funcionan las balanzas, pero sí, es una mujer acuciosa en todo. ¿Qué pasa con las balanzas de Cecilia Blume? Bueno, Cecilia dice que ella se encarga más de la cuestión, de la visión empresarial de la empresa, la cuestión más de, digamos, dónde se debe invertir, qué se debe hacer, pero... Ah, ya, ya. ¿Pero ella qué cargo tiene en esa empresa o qué? Es directiva. Es directiva. Es directiva. Bueno, señora Cecilia Blume, unas balanzas que funcionen bien no le caerían mal a la propulsora de la inversión en el país, de libre mercado, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién más está ahí? Está el Umacare, que es una empresa mediana. Exalmar es una de las empresas más poderosas de la pesca, ¿no? La de Cecilia Blume. Sí, donde, bueno, ella es una directiva. Es una de las directoras. Es una directora, ¿no? Ya. Lo que hay que entender es que la pesca, la industria pesquera está concentrada en pocas manos, en seis o siete empresas poderosas. ¿Cuál es Exalmar? ¿Una es Exalmar? Exalmar está Austral, que también está en el ranking. ¿Qué personaje clave visible público en Austral o no tanto? Bueno, Jan Fraco Castañola fue el de apoyo, forma parte de... Y también en la empresa Austral hay diferencia entre lo que se declara... Sí, es la cuarta en el ranking. Y Jan Fraco Castañola es el de apoyo, ¿no es cierto? A ver, es la quinta en el ranking. Y Jan Fraco Castañola es el de apoyo. El de apoyo. Que además acá hay que recordar que Apoyo Consultoría fue la empresa que hizo la base técnica para la ley de cuotas, que se aprobó... Se aprobó y distorsionó una serie de cosas, ¿no? No, pero lo que pasa es que se dijo, los empresarios dijeron que a partir de la ley de cuotas se supone que la corrupción, el orden iba a llegar en la industria pesquera. Y lo que estamos viendo es que es continuo, ¿no? Pero mira qué interesante lo que tú has dicho, Milagro, permíteme. Porque Cecilia Blume se pasa por todos los periódicos y por todas las radios dando y pontificando, ¿no? Pero a la hora de la hora las balanzas de la empresa en la calle es directora no funcionan. Y el señor Castañola, de Austral, donde sus balanzas tampoco funcionan, ¿no? Es uno de los altos directivos de apoyo, ¿no? Entonces, si no funcionan las balanzas, realmente tampoco le funcionan las encuestas al señor Castañola. Este, Castañola, ¿no? ¿Quién más está por ahí? Porque esto es una caja de Pandora, esto. Sí, también está una empresa china, bueno, de capitales chinos, CFG Investment. Y aquí está, en la gerencia general, está Francisco Javier Paniagua, que es un abogado conocido. Está Jaiduc también en el ranking. Está Cope Inca, de la familia Dyer. Está Taza. ¿Dyer fue ministro de Fujimori, si no me equivoco? No. No, no, otro de ya. Bueno, él es un empresario conocido, ¿no? Del sector y Taza, de la familia Brescia, ¿no? De la familia Brescia. También le funcionan mal las balanzas a los Brescia. Sí. Ahora, cuando tú dices funciona mal, no es una cuestión de percepción. Existe una auditoría de agosto del 2009 que demuestra que estas diferencias entre... Tú las revisabas, tú las has visto, esas auditorías. Sí, he tenido acceso a esta auditoría que estaba encarpetada. Es una auditoría del 2009 en donde se señala, se concluye con mucha claridad que más del 30% de las balanzas auditadas estaban manipuladas, se cambiaban las claves de los softwares que registran los pesos. O sea, si en el mercado te pueden robar por un kilito de pollo, eso yo creo que es perdonable, ¿no? Pero que te roben... ¿Cuánta plata pierde el Estado peruano por las balanzas de Cecilia Blum y de Castañola? Bueno, y de algunos otros más. Y de algunos otros más, pero bueno, ellos que se la pasan pontificando. Bueno, estamos hablando, hemos hecho un cálculo de 100 millones de dólares... ¿100 millones de dólares? ...en año y medio. ¿De ingresos que tendría el Estado? No, no así. El cálculo, la valorización que se hizo fue, si convertimos estas 300 mil toneladas... ...en plata, en dinero. ...de, digamos, de anchoveta a harina, ese es el valor, 100 millones de dólares. 100 millones de dólares, bueno, pero igual, ¿no? Es ahí de 100 millones de dólares, por lo menos, deber un impuesto de una quinta parte, ¿no? Exacto. No solo es el Estado, también los pescadores ganan por tonelada pescada. Hay que... ellos se les pagan. Si tú pescaste... Ah, ya, ok. Entonces a los pescadores se les está pagando menos. Por supuesto. Si a ellos se les dice, ellos están seguros, ellos llegan al muelle y dicen, yo he pescado tanto. Y a la hora de la balanza... Y le sale otra cosa. Bueno, con razón no pasaban esto en los canales de televisión, pues, ¿no? Porque ya hemos visto que algunos pontificadores de libre mercado no tienen balanzas buenas. Lo que es una pena, ¿no? Deberían tener unas balanzas buenas. De repente podemos hacer una colecta para regalarles unas balanzas. ¿Qué más milagros tenemos? El tiempo ya se nos queda corto, pero ¿qué otros datos deberíamos nosotros conocer? Nosotros en IDL publicamos en diciembre un reportaje que pone en evidencia muchas cosas sobre el tema de las balanzas. Primero, este asunto de las balanzas se conocía desde el 2009 y se encarpetó. No se tomó la decisión... Mercedes Arauz también estaba por ahí, creo, en el cero. Sí, lo que pasa es que la auditoría se hizo en la gestión de Mercedes Arauz. Y se encarpetó en la gestión de Mercedes Arauz. Y continuó encarpetada hasta la fecha. O sea, Mercedes Arauz tuvo la auditoría en que sabía que las balanzas funcionaban mal y no tomó las medidas. Hasta el momento no. Ella dijo a IDL que lo habló con los empresarios, que los empresarios mostraron interés en mejorar el software que no registraba aparentemente. ¿Mostraron interés? Mostraron interés, pero que después la cambiaron del ministerio y ya no se pudo avanzar. Y así se ha quedado hasta el momento. Mientras tanto, se sigue, se sigue en el mismo problema y se sigue registrando menos anchoveta, se sigue, el Estado sigue cobrando menos derechos de pesca, los pescadores también, y hay menos impuestos a pagar. Milagros, yo te agradezco mucho tu presencia por esta información y al equipo de ILL Reporteros que cada cierto tiempo nos sorprende con muchas revelaciones. Y más allá de, de verdad, causa sorpresa, por lo menos como algunos pasan por ahí diciendo tantas cosas todos los días, pero a la hora que ellos tienen una responsabilidad como Castañola y Blume, las balanzas no funcionan bien y eso hace que se les paguen menos a los trabajadores y que el Estado peruano esté perdiendo ingresos también. Saludos para todos los amigos de ILL Reporteros, milagros, y nos encontraremos muy pronto. Muchas gracias. Tenemos ahora aquí, tenemos ahora un video que queremos pasarle, que dura unos dos minutos y medio, sobre otro tema importante que está ahí medio dormido, que es la ley de consulta previa, un video hecho por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Adelante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!